Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados de la tilapia del Nilo. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Clase, Actinopterygii, Orden, Perciformes, Tilapia del Nilo, Oreopsromis niloticus. Especie de tilapia, del orden perciformes, perteneciente a la familia Ciclidale. Es un cíclido de agua dulce originario de la cuenca del río Nilo. Distribución aunque es originario de la cuenca del río Nilo, también es frecuente en el sudeste del medio oriente. En los ríos Níger, Benue, Volta y Senegal, y los lagos Cha, Tanganyika, Albert, Eduard y Kibu. Tamaño la tilapia del Nilo puede vivir más de 10 años y alcanzar un peso de 5 kilogramos. Descripción La forma del cuerpo suele ser comprimida lateralmente con forma ovalada y profunda, aunque puede variar en función del medio ambiente. Línea lateral interrumpida con 30, 34 escamas cicloidales. Boca terminal. 20, 26, lamelas en la parte inferior del primer arco branquial. 30, 32, vértebras. La aleta caudal tiene 7, 12, franjas verticales distintivas. Los machos reproductores tienen un tono rojo en la cabeza, cuerpo inferior, aletas dorsal y caudal. Aleta caudal trunca. Las papilas genitales del macho son cortas, icónicas o bífidas chatas en la punta y sin borlas o notas heladas. Los dientes se encuentran en series de 3 a 7 en los maxilares, su número depende de la talla del pez. Los dientes externos son bicúspidos y en los adultos con ejes fuertes y cúspides truncas oblicuamente. Faringe inferior con dientes firmes en la zona triangular de la zona dentígera. Las características diagnósticas más distintivas son las franjas regulares y definidas de la aleta caudal, el tono rojo del macho reproductor y el margen oscuro de la aleta dorsal. Hábitat la tilapia del Nilo, es una especie tropical que prefiere vivir en aguas someras. Temperatura. Las temperaturas letales son. Inferior 11, 12 grados y superior 42 grados, en tanto que las temperaturas ideales varían entre 31 y 36 grados. Alimentación es un alimentador onívoro que se alimenta de fitoplancton, perifitón, plantas acuáticas, pequeños invertebrados, fauna béntica, desechos y capas bacterianas asociadas a los detritus. La tilapia del Nilo puede filtrar alimentos tales como partículas suspendidas, incluyendo el fitoplancton y bacterias que atrapa en las mucosas de la cavidad bucal, si bien la mayor fuente de nutrición la obtiene pastando en la superficie sobre las capas de perifitón. Reproducción en estanques, la madurez sexual la alcanzan a la edad de 5 o 6 meses. El desove inicia cuando la temperatura alcanza 24 grados. El proceso de reproducción empieza cuando el macho establece un territorio, excava un nido a manera de cráter y vigila su territorio. La hembra madura desova en el nido y tras la fertilización por el macho, la hembra recoge los huevos en su boca y se retira. La hembra incuba los huevos en su boca y cría a los pececillos hasta que se absorbe el saco vitelino. La incubación y crianza se completa en un periodo de 1 a 2 semanas, dependiendo de la temperatura. Cuando se liberan los pececillos, estos pueden volver a entrar a la boca de la madre si les amenaza algún peligro. Siendo una incubadora bucal materna, el número de huevos de una ovoposición es mucho menor en comparación con la mayoría de otros peces de cultivo. El número de huevos es proporcional al peso del cuerpo de la hembra. Un pez hembra de 100 g desovará aproximadamente 100 huevos, en tanto que una hembra con peso de entre 600 y 1,000 g podrá producir entre 1,000 y 1,500 huevos. El macho permanece en su territorio, cuidando el nido, y puede fertilizar los huevos de varias hembras. Si no se presenta una temporada de frío por la que se suprima un desove, la hembra puede desovar continuamente. Mientras está incubando, la hembra come muy poco o no come nada. Estatus se introdujo, principalmente con fines agrícolas, en más de 50 países en todos los continentes, excepto en la Antártida, y ahora se encuentra en prácticamente todos los países dentro de los trópicos. En la mayoría de las áreas donde se introdujo la tilapia del Nilo, especialmente en el sur de África, la mayoría de los registros de datos de ocurrencia de este pez, se limitan a las áreas de monitoreo de pesca. Esta escasez de información hace que sea difícil determinar exactamente las áreas donde se ha introducido la tilapia del Nilo, y predecir aquellas áreas donde es probable que se propague. Esto puede verse agravado por el hecho de que a menudo es difícil identificar hábitats donde se ha establecido mediante la identificación morfológica estándar, ya que la tipalía del Nilo puede cruzarse con congéneres. Cultivo la tilapia Oreuxromis niloticus es oriunda del continente africano, en las últimas décadas ha sido introducido en prácticamente todas las regiones del planeta susceptibles de cultivarlo. Su resistencia a enfermedades, su fácil reproducción y su alta adaptabilidad a diferentes ambientes, alimentos y calidades de agua, lo han hecho una de las especies más populares en la acuicultura de los países en vías de desarrollo. Los sistemas empleados para su cultivo van desde los más rudimentarios, extensivos, hasta las granjas tecnificadas, intensivos y superintensivos. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más.